Hola chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, sé que llevo mucho tiempo, como que perdía en mi canal pero sigo activa en mi Instagram y si no me siguen pues pueden seguir en Carla.Alberio iba a decir .com, ya, Carla.Alberio, lo voy a escribir abajo y este, nada, solamente quería pasar por aquí a decirles que ha sido un año fuera de YouTube, como les dije, activa en Instagram pero se siente un poquito raro el volver para atrás y hacer un video porque no sé de qué hablar porque ya en YouTube casi la mayoría de las personas hacen lo mismo y como que uno se desanima pero a la misma vez quiere hacer lo suyo porque es la manera de uno ser que la gente se conecta con uno, tú me entiendes yo soy así en mi vida normal, no solamente detrás de la cámara tú me ves en la calle y bueno, no me vas a ver así con tanto maquillaje 95, vamos a decir 95.9% ando sin maquillaje pero este, nada, solamente quería pasar por aquí para saludarlos y pues para que me dejen saber qué video quieren que haga que si quieren que hablen de, no sé, díganme sugerencias estoy dispuesta a hacer cualquier cosita, obviamente que sea adecuado sea de pelo, este, recientemente, bueno no reciente pero hace ya como un mes y par de semanas este, empecé a cambiar como el estilo como estoy comiendo, tú sabes este, estoy bien positiva, me siento me siento bien, estamos bien, tú me entiendes y qué más, ok, lo último que les voy a decir porque va a ser bien corto de que en este año que estuve fuera de YouTube este, estuve estudiando terminé mis estudios, gracias a Dios y ya, este, soy honestilista este, qué más fueron muchas cosas buenas, muchas cosas malas las malas uno, de esas, de las cosas malas que uno aprende y bueno, aquí estamos, viva y saludable, que es lo importante y nada, como les dije, quiero que me dejen saber cualquier cosita que quieran de que yo hable, que haga video si quieren maquillaje yo creí, creí, creé este maquillaje Dios mío, qué vergüenza ajena disparatera full este yo hice este look que lo voy a estar poniendo en mi YouTube no, en mi YouTube no qué embustida en mi Instagram usé el palette el nuevo bueno, no sé qué tan nuevo pero el palette de Jeffree Cosmetics Thirsty este que está aquí está con bien yo sí, bien, bien a little extra acomodándome con el programa tú me entiendes amarillo el background amarillito me veo bien hincha porque no sé cómo acomodar estas luces pero nada ok ya me voy a ir y nada muchos saludos muchos besos muchos abrazos y espero que estén bien y como les dije déjenme saber cualquier cosita que quieran que haga en mi canal este y nada y hablaremos luego ¡Gracias!